Música El arco agárrenlo como normalmente lo agarran Todos lo agarramos desde acá Hay gente que me ha dicho, pues no hay otra manera Yo pongo a mis alumnos a agarrarlo así Y yo, ah, profe, me duele Es para agarrar fuerza, pero bueno ¿Han visto esos videos barrocos en donde lo agarran de por acá? ¿Alguno de ustedes ha intentado tocar de por acá? ¿Sí? Sí, agárrenlo de más arriba y van a tener otro equilibrio en el arco Van a tener más fuerza, más agilidad Eso sí, es más agresivo Pero intenten tocar en una taberna con todos los borrachos gritando Y vas a encontrar la manera de sonar, ¿no? O sea, yo me he acabado violines en las tabernas Y eso que llevamos micrófonos O sea, la cosa es que dices, ah, pero actualmente no con micrófonos ¿Sí? De hecho, una técnica que utilizo es casi el pontichelo El pontichelo ya es cuando te pegas un montón al puente Porque si no la cuerda se hace muy guanga, ¿no? Así como guang, guang Pues si te haces para acá, todavía tienes un poquito Es como un boost, ¿no? O sea, como que le das un poquito más Entonces, intenten tocar Si quieren, hoy lo hacemos, ¿no? De este lado De este lado Este, porque En alguna ocasión un maestro de violín me dijo Ah, sí, este, es la manera irlandesa Es que no ha de haber tantos conservatorios allá Les digo, ¿no? O sea, estamos igual que en México No, ni ha de haber edificios en la ciudad de México, ¿no? Este No es que no fueran No es que fueran ignorantes O que sean ignorantes, ¿sí? Simplemente es otro estilo Quiero que quede muy claro eso Porque desde el punto de vista de la música clásica Todo lo que estamos haciendo va a estar mal ¿No? Todo lo que hacemos Sí Un maestro me dice Ay, me gusta la música celta Porque es como desafinadita, ¿no? Y yo Busqué yo, ¿no? Entonces, este Desde el punto de vista de la música clásica Pudiera parecer incorrecto Pero simplemente son técnicas diferentes Es como decir que el guapango está mal tocado He oído a gente, a violinistas decir eso Ah, es que esos no saben música ¿Y qué tal? Pongan a bailar a un músico sinfonca Soy sinfónico también, ¿eh? Por eso puedo hablar Entonces, sí Esto recuerda más como al barroco Ajá Da mayor volumen y da mucho más ataque Sobre todo para las dobles cuerdas Ahora, este es un tema controversial Este invento No el violín El cojín Es una cosa muy tecnológica ¿Sí? Es una cosa ¿Saben por qué se inventó este cojín? Alguien tiene la respuesta Fue para poder hacer los desmangues O sea, poder cargar aquí Y poder hacer los cambios ¿Sí? ¿Por qué? Porque la música sinfónica requería subir un montón Y bueno, más músicas Pero hubo violinistas que encontraron Que si se ponían una almohadilla Pues no tenían Era un poco más fácil Cambiar de acá hasta acá De acá hasta acá Todos lo saben Bueno Pero es un accesorio Que no es ni obligatorio Ni nada ¿No? Si hay alumnos míos Para ustedes Sí es obligatorio Porque en las clases sí Se suele recargar Como Mucha de la música Que vamos a tocar Tiene la escala de la gaita La gaita tiene Nueve notas O sea, una octava La novena ¿No? Hay músicos que le pueden sacar Armónicos y más cosas Pero de manera sencilla Tiene una octava ¿No? Este Se pasa por una notita Entonces no necesitamos más que Una posición Se suele agarrar hacia abajo ¿No? Se lo recargan así Para poder descansar el brazo Y proyectar para adelante Recuerden que la música de cámara Se proyecta para arriba ¿No? Y baja al público Pero en una taberna Pues no tienes No tienes esa acústica Entonces proyectas para el frente ¿Sí? No tienes esa acústica 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 Basta con una octava Ok, claro, que les digo Esta música fue evolucionando Y ya hay unos reels Super, super complicados ¿Sale? Entonces Ahí puse la foto de un loquito Quien sea quien sea Experimenta, combina, reinventa Ese es del año pasado De San Patricio Tienen que venir a estos conciertos No le pongan etiquetas A la técnica Esto es clásico Y esto es celta o folk Porque de hecho Esa línea no existe Ustedes van a ¿Cómo les diré? Lo que importa es el discurso musical Yo quiero que el fraseo se escuche de esta manera Que de toda mi galería de técnicas Me puede ayudar a lograr ¿Me explico? O sea Me he encontrado músicos que tocan folk Que de repente quieren ¿Cómo les diré? La frase pide hacer otra cosa Un poquito cambiar de posición O cosas así Ay no, es que eso ya es muy romántico O eso ya es barroco Eso ya no Como si hubiera reglas, ¿no? O al revés Que digan Es que esta pieza Es como más clásica Que folk Entonces Porque es un cover De Lorena McKinnon Entonces no voy a agarrarlo así Lo que yo hago es combinar De repente tengo piezas Como Glasgow Reel Que le meto arpegios Súper barrocos Este O piezas súper Súper Agresivas ¿No? Que estoy más como Si, o sea Trato de De buscar Que pide la pieza Y me adapto yo a la pieza No al revés ¿Si? Entonces experimenten No existen reglas Y creen su propia técnica A mí me han dicho compañeros Es que tú tocas bien cochinote Así embarrado Embarrado Pero lo bailas, ¿no? Pero cuando necesito ser más limpio Toco más limpio ¿Si? O sea, no me estoy preocupando Qué técnica es irlandesa Y cuál no ¿Si? Yo ya cuando estudié música clásica Estudié una técnica rusa Y alemana Pero no me ando fijando Ay, esto es de Rusia ¿Esto sí me explicó? O sea, no No pasa nada Vamos a pasar a los ornamentos ¿Sale? ¿Conocen alguno de estos? There is no No will put Vamos a ver Vamos a ver Ahora si viene el momento más padre Que es el que tocan ustedes ¿Bien? 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 ¿Bien?